...hacer responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por... Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. BVB Motorsport, tu dealer de confianza. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. St. George Mall Food. Buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Les acompaña Carla Angola a esta hora. Mi compañero, Carlos Acosta, pues está en una misión muy especial esta noche. Y por eso es que vamos a hacerlo en solitario, pero como siempre, con las noticias, de alguna manera, de la mano, de lo que ha sido más relevante desde el punto de vista de la información en Venezuela y fuera de nuestra nación. Y justamente, si hablamos fuera de las fronteras, tenemos que hablar de ese premio Sáharov. Varios líderes opositores venezolanos lo recibieron. Allí ven al presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges. También al líder político, Antonio Ledesma, quien está ahora en el exilio, libre en el exilio, después de un presidio domiciliario injusto. Y ellos aprovechaban justamente esa entrega del premio, no solo para recordar que cuatro de los ganadores de ese galardón todavía están presos en el SEBIN, incluso había familiares allí que los representaban, sino también para pedirle a la Unión Europea que se mantenga firme en el compromiso para lograr la libertad de esos más de 300 presos políticos y de 30 millones de venezolanos que hoy no respiran la libertad. Esas eran parte de las palabras que compartía Ledesma. Leía, por cierto, un mensaje del líder opositor Leopoldo López, también en ese arresto domiciliario allí en Venezuela. Y además decían que la situación no puede seguir así y que habían decidido entregar el premio Sáharov a la oposición democrática. Eso lo comentó por su parte el presidente de la Eurocámara. Antonio Tajani le pedía, por cierto, al país que regrese la democracia, también la dignidad y la libertad. Queríamos compartir con ustedes este momento, este momento que fue noticia justo el día de hoy. Y además también el hecho de que exministros de Hugo Chávez ocultaron aparentemente 2.000 millones de dólares en Andorra. Eso es lo que publica, por cierto, el día de hoy El País. Siguen siendo información relevante para el mundo estas denuncias, que hablan de un gobierno, de un narcorrégimen corrupto además, que despojó a los venezolanos de todas sus riquezas. Y por eso nosotros queríamos hacer un enlace para comenzar nuestro programa con Edi Ramírez. Él fue coordinador de Gente del Petróleo, fue presidente también de Palmaven. Y bueno, con él, con su experiencia, muchas cosas que hablar, que conversar. Primero que nada, gusto en saludarlo. Tenemos muchísimo tiempo sin reencontrarnos y nos alegra poderlo hacer a través de este espacio. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Carla. Hace unos cuantos años que no nos vemos ni nos oímos. Grato realmente que me hayas tenido la amabilidad de entrevistarme en el día de hoy. No, siempre un honor, siempre un honor. ¿Sabe qué? Desde hace varios días hemos estado hablando de estas mafias, de estas bandas dentro de Petróleos de Venezuela que se están intentando repartir lo que es el botín. Así lo han descrito muchos de nuestros entrevistados. No solo el botín, sino también el liderazgo, el poder dentro de la petrolera estatal. Y ahora además estamos descubriendo que como el régimen siente que tiene comodidad de mantenerse en el poder un rato más, empiezan estas divisiones, porque cuando ellos sienten que lo van a perder, se vuelven a cohesionar. Ahora, como lo hacen los comunistas, se vengan de quienes al principio dejaron aprovecharse de ese poder, los dejaron robar, los dejaron cometer delitos, también que ellos, de los que ellos son cómplices, para poder después usarlos en su contra. Y si es que acaso no mostraban absoluta lealtad, como en este instante, en el caso de Rafael Ramírez. ¿Cuál es la evaluación que usted hace que conoce también esa industria por dentro? Mira, hay unas cifras que son muy contundentes, Carlas y amigos todos que nos escuchan. En el año 2001, tu petrolerera de Venezuela era de 3 millones de barriles por día. Hoy, la OPEP informa que es de apenas 1.834.000 barriles por día. Por cierto, que llama la atención que tradicionalmente, durante todos estos años, había una discrepancia entre lo que informaba la OPEP que producía Venezuela y lo que informaba Venezuela que estaba produciendo. Ahorita, por arte de magia, se volvieron a juntar las dos cifras y Venezuela está reconociendo que su producción está realmente muy baja. Hay algo que es muy evidente. En el 2001, la producción de Venezuela, como decía, eran 3 millones de barriles. Hoy, 1.834.000 barriles por día. O sea, que entre el 2001 y ahora, ha habido una pérdida de 1.260.000 barriles cada día. Imagínate, multiplica eso por el precio del petróleo y nos daremos cuenta de la cantidad de dinero que ha perdido Venezuela. Uno puede preguntar, bueno, ¿a qué se debe esa caída tan drástica de 1.260.000? Por cierto, aprovecho de aclarar que a veces se dan una cifra muy diferente. Aquí estoy hablando específicamente de producción de crudo. No incluye los líquidos del gas natural ni incluye los condensados. Crudo versus crudo. Hablando para comparar peras con peras. Entonces, esa pérdida es debido a qué? En primer lugar, al despido masivo que hubo de trabajadores en el 2002-2003 por parte de Alí Rodríguez Araque. Después se debe a que, además de eso, ha habido una gran corrupción. Ha habido una gran ineptitud. Ha habido el ingreso de mucha gente que realmente son activistas políticos. Y desde luego no ha habido la inversión necesaria porque PDVSA desvió su misión. Fíjate, en el 2001 cada trabajador petrolero producía 47 barriles por día. Hoy cada trabajador petrolero produce apenas 11 barriles por día. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la cifra total de empleados de PDVSA y contratados era algo un poquito más de 69.000 trabajadores. Hoy en día es de 164.000 trabajadores. Es decir, que hay 95.000 trabajadores que nadie sabe qué es lo que hacen. O mejor dicho, sí se sabe lo que hacen. Son activistas políticos que están medrando a costa de petróleos de Venezuela. Yo quería preguntarle, Edi, ¿por qué aceptaron pagarle qué es lo que hay detrás de este pago de 21.5 millones de dólares a esta China Sinopec, si no me equivoco? ¿Por qué le debían ese dinero? ¿Por qué se lo pagan ahora en un momento en el que están realmente amenazados de default? Bueno, ellos necesariamente tienen que ganarse gente que los apoye un poco. En este sentido, recordemos que tanto los chinos como Rusia los han estado apoyando. Entonces, no les convenía de ninguna manera tener un pleito con una empresa china. Además, las deudas hay que pagarlas. Si sean chinos o sea lo que sea, realmente, si el país se comprometió con una deuda, esa deuda tiene que honrarla. Para que pueda venir más dinero, necesariamente tienen que pagar. ¿A costa de qué? ¿A costa del hambre de la gente? ¿A costa de no suministrar medicinas a la gente que está enferma? Pero bueno, esas son las prioridades que tiene la revolución como consecuencia del desbarajuste, ocasionado por una mala administración, a veces es profeso, a veces por ineptitud. En el caso de Petróleos de Venezuela, realmente no solamente Alí Rodríguez Hará, que es el culpable, sino también Chabaldini, desde luego Rafael Ramírez, Rafael Ramírez, que estuvo tantos años al frente de la empresa, no puede eludir su responsabilidad y no puede eludir que toda la gente que está presa y que está indiciada en estos momentos es gente de él, es gente que expuso él. Esa es una gente, no como dice el actual presidente, el general Manuel Quevedo, que tiene todas las características de un tipo fascista, cuando habla de amedrentar a la gente que no es conmulga con la revolución. Entonces, bueno, esa es la situación que estamos viviendo con un mayor general que no tiene la menor idea de lo que es la producción de petróleo, culpando a una gente que dice él que son anclas del pasado, cuando realmente toda esa gente que está ahorita presa y otros que están señalados y que deberían estar también presos, en ningún momento, algunos no formaban parte de nuestra empresa, de la empresa meritocrática, y otros jamás hubiesen llegado a ocupar esos altos cargos. Esos altos cargos llegaron allí sencillamente por ser revolucionarios, por ser amigos de Rafael Ramírez, por apoyar este proceso que ha hundido al país, realmente en un mar sin fondo. Edi, pero tenemos que hacer la pausa, pero fíjese que lo que se comenta es que si la dictadura acepta pagarle, lo van a hacer en dos cuotas, a esta empresa china, es porque esto llegó a una corte en Houston, y prácticamente China perdió la paciencia de estar esperando que se saldara esa deuda. Vamos a seguirlo conversando en la vuelta, al regreso de esta pausa de publicidad que debemos hacer, quédense con nosotros. Ya volvemos. Buenas noches.